Explicar cómo el mundo de la publicidad digital se mueve hacia los algoritmos y la adaptación que este movimiento supondrá a las empresas para ser más competitivas ha sido el objetivo de la jornada Marketing Estratégico en la era de los algoritmos, celebrada este miércoles en Madrid. El objetivo de hoy no deja de ser informar de cómo puede utilizar las mejores herramientas del mercado, que son ahora mismo el algoritmo de Google. Me refiero, al final Google nos proporciona una herramienta que funciona muy bien sola, pero que todo el mundo tiene alcance a esa misma herramienta. Lo que queremos hacer hoy es cómo podemos diferenciarnos de la misma herramienta que tiene todo el mundo para poder seguir creciendo y tener un marketing diferencial. La clave, el correcto uso y análisis de la data, que permitirá optimizar estrategias de alcance global. El uso de la data que tiene internamente cada compañía. Esto nos permite conocer muy bien a nuestros usuarios. También nos permite, a la hora de salir fuera de nuestro mercado, entender que hay distintos tipos de usuarios a los que podrá acceder. En este caso, lo que podemos hacer es utilizar lo que ya sabríamos de España para poder abrir mercado en Francia, en Italia o hasta en Corea del Sur, porque muchos de los segmentos de usuarios se parecen y Google tiene toda la data que nos facilita esta interacción. Empresas que como Incultra se desarrollan en un ecosistema digital son conscientes de los beneficios de los que disponen. Somos una app, pero es necesario para nosotros captar usuarios online. Usamos Google y Facebook para alcanzar nuevos usuarios online en canales diferentes, como por ejemplo en Facebook. Usamos Instagram y Stories y anuncios en Ads y en Google también en campañas de UAC y en web también. Durante la jornada se ha puesto un valor como el uso y aprovechamiento de herramientas digitales se transforman en oportunidades para las empresas.